Buenas noches, mucho gusto, era solo un chico más Después de cinco minutos, te harás alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entre mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches despiertas Entre mi vida, yo te lo ruego Comencé por extrañar, pero empecé a necesitar De luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueño de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches despiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar De luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mis horas, sálvame ahora Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches despiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar De luego Y comencé por extrañar, pero empecé a necesitar De luego De luego Gracias por ver el video.